Mañana, Gloria al Señor, que gozo, que poder, que bendición, que unción tan linda hay esta mañana Me honra también saber que hoy una mujer tan dedicada, tan comprometida con el Señor Hoy un día, verdad, donde ella está en celebración de su cumpleaños, está aquí con nosotros, mi amada esposa, la pastora Esta mujer, Gloria al Señor, le doy gracias a Dios que Dios la puso a mi lado Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo Si ella no hubiera llegado, yo no hubiera sido pastora, la va Gloria al Señor El presidente una vez le dijo a la primera mujer, le dijo, mira para allá, si no te hubieras casado conmigo, no te hubieras casado con el presidente Y ella lo miró y le dijo, déjate de esas boberías, si no te hubieras casado conmigo, tú no hubieras sido presidente Yo soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios Pero porque Dios ha puesto una mujer sabia a mi lado, una mujer dedicada que ama a Dios Y yo podía analizar el contorno de su tiempo profético Ella está cumpliendo 30 años, dice ella que le duelen Pero sabes que proféticamente ya está en un tiempo de ascenso Y Dios está marcando un tiempo donde la unción se comenzará a mover más que nunca sobre tu vida, mi amor Sabes que el olivo tarda 30 años en dar su primer fruto Pero una vez da fruto, da fruto toda, toda y toda la vida Yo declaro y profetizo sobre tu vida, tu mejor tiempo ahora La unción fluyendo sobre tu vida y el ministerio como nunca Tus dones detonándose El depósito de Dios sobre ti Afirmándonos a nosotros como pareja, como padres en la educación de nuestra hija, del ministerio Tu mejor momento es ahora Y yo declaro en el nombre de Jesús que tus frutos, tus olivos comenzarán a brotar más que nunca Y la gloria de Dios se reposa sobre ti Y sobre todo lo que tú tienes y todos tus anhelos y todos tus deseos Y que este tiempo, este nuevo año traiga sorpresas y bendiciones para ti Y traiga reposo, traiga descanso, aleluya Afirmamiento en lo de Dios y en la palabra profética que Dios te ha dado Así que te bendigo mi amor, gloria al Señor Si le pudiéramos dar un aplauso al Señor Busqué la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 20 Hoy vamos a estar hablando bajo el tema El orden en la gracia Diga conmigo eso, el orden en la gracia Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante Dice la palabra del Señor que en aquellos días Ezequiel cayó gravemente enfermo Dice que cayó enfermo y esta enfermedad era una enfermedad de muerte Pero dice la palabra que el profeta Isaías, hijo de Amos Fue a verlo y le dijo, Jehová dice así Toca el que está a tu lado y dile ordena tu casa Díselo de nuevo, dile ordena tu casa El profeta le dice al hombre que estaba en eminencia en el reino Estaba ejerciendo en su mejor momento El profeta se revela su vida y le dice ordena tu casa Porque vas a morir Y a no vivirás Versículo 2 dice Que entonces él volvió su rostro a la pared Y oró así a Jehová y le dijo Te ruego Jehová Que hagas memoria De que he andado fielmente delante de ti Y con corazón íntegro Que he hecho las cosas que te agradan Y Ezequías lloró amargamente Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio Le habló Jehová a Isaías Y le dijo vuelve y dile a Isaías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová El Dios de David tu padre He oído tu oración He visto tus lágrimas Y voy a sanarte Toca a alguien y dile en esta hora He oído tu oración He visto tus lágrimas Y voy a sanarte No pero díselo con autoridad Como que usted desea que su pastor predica en esta mañana Dile he oído tu oración Dile he visto tus lágrimas Y voy a sanarte Esa fue la declaración Que le dice el profeta Una vez Ezequías se humilla Delante de el Señor Y le dijo Y le dio tiempo Al proceso que estaba enfrentando Yo no sé pero siento decirte Aleluya Que hoy Dios le va a dar tiempo Que hoy Dios le va a poner una fecha de expiración Al proceso A la circunstancia A la adversidad A lo que puedas estar pasando Le dijo Dentro de tres días Aleluya Subirás a la casa De Jehová Añadiré a tus días Diga conmigo 15 años No wey Alguien tiene que estar conmigo Aleluya Yo estoy a los proféticos hoy Añadiré a tu día A tus días Diga conmigo 15 años Que Dios no estamos pronto A terminar un año Este es el último mensaje Del 2014 Aleluya Y ya dentro de unos días Vamos a entrar en un nuevo ciclo En un nuevo tiempo Algo profético de Dios Está a punto de detonarse Y el Señor me dejaba sentir Aleluya Que el 2014 trajo dolor Que el 2014 trajo Provocó muchas lágrimas en el pueblo Aleluya Que el 2014 provocó Aleluya Que muchos sintieran Que ya no había solución Ni respuesta Pero siento decirte Que hoy Dios le pone fecha De expiración al proceso Aleluya Del 2014 Porque viene un 2015 Lleno de bendiciones Viene un 2015 Lleno de gloria Lleno de poder Lleno de bendición Aleluya Él viene a añadir vida Aquellos que han estado Experimentando la muerte Oh gloria Oh gloria al Señor Toca dos personas Y dirle El año 2015 Díganle Es el año De la extensión Yo no sé Pero yo siento Que Dios Dios le va a extender La vida a alguien Dios le va a extender A alguien que esté dispuesto A aprovecharla Añadiré 15 años Y dice la palabra Te libraré a ti Y a esta ciudad En manos del rey De Asiria Ampararé a esta ciudad Por amor A mí mismo Y amor a David Mi siervo Entonces Isaías Le dice en el versículo 7 Toma una masa de higos Y tomar La tomaron Y la pusieron Sobre la llaga Diga conmigo La pusieron Sobre la llaga Diga conmigo Isa no Aleluya Hoy quiero hablar Un poco Sobre el orden En la gracia Una iglesia Que se mueve Bajo orden Bajo el orden De la autoridad De Dios Es una iglesia Victoriosa Y llena De poder Porque la iglesia Que conoce El orden De la autoridad Para que Un ser espiritual Sea sometido A esa autoridad El trono De Dios Está establecido En autoridad Y por tal razón Todas las obras De Dios Fluyen Desde su trono El Padre Fluye Y desde Ese mismo lugar La iglesia Ejerce Ejerce Su autoridad Cada una De las leyes Se respetan Entre sí Y conocen Su alcance La clave Gloria al Señor De la visión Y la vida Fructífera Está en entender Las leyes Que nos rigen Diga conmigo Hay que entender Las leyes Que nos rigen Dilo Todo lo que Dios Creó Funciona De acuerdo A leyes Y sistemas El reino De Dios Está compuesto De leyes Está compuesto De sistemas Debemos estudiar Esas leyes Y cumplirlas Las leyes Son las que Nos garantizan El éxito Diga eso conmigo Las leyes Nos garantizan El éxito Yo necesito Alguien Que se le quite El sueño Y se ponga De acuerdo Conmigo Y declare En esta mañana Gloria al Señor Diga conmigo Las leyes Nos garantizan El éxito Aleluya Están conmigo Están conmigo Están conmigo Puesto que El éxito No es algo Que se negocia O se consigue En un negocio El éxito Es el resultado De obedecer Leyes Y aplicar Sistemas No hay Nada Que en esta tierra Sea sujeto O se sostenga Sino Porque opera Por un sistema Por eso Es que la vida Gloria al Señor Y aún Las reglas El gobierno Y los sistemas Están regidos Por sistemas El gobierno Gloria a Jesús Las reglas Los establecimientos Los negocios Que han sido Prósperos Los ministerios Que se han mantenido Son ministerios Los que han vivido Por leyes Y han Aleluya Ha aplicado Sistemas Para poderse Sostener Los sistemas Gloria al Señor Las reglas De tránsito Todo tiene que ver Gloria a Dios Con un objetivo De que Que el gobierno Gloria a Dios Que la sociedad Y aún aquellos Que están operando Puedan ser Fructíferos Dentro De lo que están Emprendiendo Para entender Ahora Algo importante Para entender El poder De la autoridad De Dios La autoridad Que se nos Que se nos Ha sido entregada Por medio de él Es vital Conocer Las definiciones Aleluya Claves Que rodean Esa palabra Llamada Autoridad El diccionario Etimológico Refiere La palabra Autoridad Como Algo que viene De un término Llamado Autor Refiere Esta palabra Autoridad Que la cual Viene del término Autor Diga autor La palabra Autoridad Viene del término Autor Y significa Amos Diga amo Diga líder Diga creador Ahora Hay algo Bien importante Que define También la palabra De autoridad Es El poder Para ser Cumplir La obediencia Diga eso Conmigo El poder Para ser Cumplir La obediencia Otro De sus Definiciones Es poder Para obtener Por la fuerza Poder Poder para obtener Por la fuerza Y usted dice Pero Pero a donde Quiere llegar El pastor En esta hora Voy a llegar A algún lugar Usted procura Digerir lo que Yo estoy soltando Gloria al Señor El poder Tiempo Donde la iglesia Necesita ser Renovado En sus Fuerzas Una de las Cosas Que hace El proceso Es drenar Y quitar Tus fuerzas Para que tú Puedas operar Con ímpetu Hacia el propósito De lo que Dios Te ha llamado A hacer Y el Espíritu De Dios Me dejaba sentir Que sequías Representa Una generación Aleluya Existente Dentro del cual Dios quiere Operar Para brindar Sus fuerzas Aleluya En momentos Donde quizás Sus propias Fuerzas Ya están Careciendo Sus propias Fuerzas Están muriendo Sus propias Fuerzas Aleluya Se han drenado Y una de las Cosas Que el Señor Me dejaba sentir Que las fuerzas Que le quería Proveer a la iglesia Eran fuerzas Para ejercer Autoridad Mucho más Que en la iglesia Pero una autoridad Que pudiera ser Ejercida Y efectiva En su casa Sequías Dice la palabra Que gobernó Junto con su padre Catorce años Y antes De eso Dice la palabra Que estuvo En el trono Gloria al Señor Reinando Aproximadamente 43 años Dice la escritura Que fue un buen Gobernante Y muy persistente En cumplir Los deseos De Dios La palabra Dice que Dios Le dio la fuerza Aleluya Diga eso Conmigo Dios le dio La fuerza Diga para Romper Con las malas Prácticas De su padre Pero Ayúdame En esta hora Gloria al Señor Diga conmigo Dios le dio la fuerza Para romper Con las malas prácticas De su padre Pero mira lo que Lo interesante Que Dios Le da la fuerza Tan pronto Él tuvo La libertad Para hacerlo Mientras Él estuvo En alianza Mientras Él estuvo Compartiendo Su reinado Aleluya Juntamente Gloria al Señor Con su padre Él no podía Manifestar El deseo Completo Absoluto De Dios No fue hasta Que su padre Muere Y entonces Él entra Aleluya En una nueva Posición Donde ahora Lo de Dios Se quería Manifestar En su vida Entonces Él pudo Romper Yo siento En mi espíritu Aleluya Que esta iglesia Dios le está Marcando En el final Del año 2014 Aleluya Con una palabra Profética De aceleramiento Ascensión Aleluya Y extensión Que está Por delante Pero no obstante Antes de Dios Llevarnos Donde Dios Nos quiere Llevar Dios nos Tiene Un Aleluya Una fuente De fortaleza Y fuerza Para terminar Para ordenar Y para arreglar Cosas En asuntos De nuestro hogar Y nuestra familia Que son necesarios Poderlos arreglar Para entonces Nosotros Posicionarnos Aleluya En una plataforma De lo sobrenatural Donde Dios Nos quiere Elevar Nos quiere Llevar Y nos quiere Bendecir Aleluya Habrá alguien En esta hora Que pueda decir Jehová es mi fuerza Jehová es mi fortaleza Ha llegado Mi tiempo Habían cosas Que me lo estaban Impidiendo Pastor Pero ahora Tengo libertad Para ejercer Dominio Autoridad Aleluya En la fuerza Del Señor Alguien Dígame Alguien Dígame Ezequiel 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 Fue contado Como el mejor Rey De Judá Y no hubo Uno Antes Mejor Que él No hubo Uno Perdón No hubo Antes Ni después Un rey Como él Sin embargo Hay algo Importante Que necesito Que usted Pueda entender Dentro De todo El éxito De Ezequiel Ezequiel Falló Diga conmigo Falló En ordenar Su casa Dígalo Dígalo Que el diablo Se enoje Gloria a Dios Y si su vecino Se pone Medio raro No importa Dios te va a dar La autoridad Y Dios te va a dar La opción En esta hora Para marcar Un nuevo perímetro Ya yo me cansé De predicar mensajes Donde la gente Se emociona Y sigue viviendo La misma vida Ya yo me cansé De predicar mensajes Tras mensajes Ay que buena Estuvo el culto Ay que buena Esa palabra Pero sigue viviendo La misma vida La misma pecado Y sigue viviendo En el mismo círculo Y no vives Una vida de libertad O yo vine a predicarle A gente hoy Que hoy Dios Le va a dar La fuerza Y la fortaleza Para establecer Orden Aleluya En su casa Este hombre Falló En ordenar Su hogar Es por eso Que Dios Le dice Ordena Tu casa Toca Dos personas Y dile Tienes que Ordenar Tu casa Así Muchos de nosotros Tal vez somos Excelentes profesionales Muy buenos Empresarios Muy buenos Empresarios Excelentes ministros Somos muy buenos Hermanos Muy buenos servidores Sin embargo Fallamos en nuestra Casa Recuerda Que la La definición De la palabra Casa Aleluya No es otra Cosa No es algo Que se refiere A familia A un núcleo La palabra Casa Se define Como Aleluya La palabra Familia Diga conmigo Familia Cuando el El profeta Le habla A este hombre Le dice Es necesario Que tu casa Esté en orden Tu casa Esté en orden Aleluya Y a veces Pasamos por alto La importancia De nuestro núcleo Familiar Aleluya Esos fueron Los aménes Gloria al Señor Pero Dios Está hablando Hoy Ezequias Lo tenía Todo Tenía Gobierno Tenía Su reino Sin embargo En su casa Aleluya Habían Asuntos Que no estaban Resueltos Tenía Éxito En todo Lo que Lo rodeaba Menos en su Casa Cuantos de nosotros Tenemos Todo en orden Excepto Nuestra casa Debemos De dejar El gobierno Aleluya Pero debemos Dejar Que el gobierno Y la cobertura De Dios Se manifieste También en Nuestros hogares La palabra Dice Gloria al Señor Que este hombre El profeta Isaías Llegó Justamente En un momento De crisis Había una Gran enfermedad Que había Sorprendido Y yo quiero Que usted Entienda Aleluya El término De la enfermedad Tiene que ver Con un liderato Aleluya Que ha alcanzado Éxito Pero está Enfermo Un hombre En eminencia Un hombre En autoridad Un hombre De éxito Pero habían Asuntos Y cosas En su vida Tú sabes Por qué Yo sé Aleluya Que habían Asuntos En su interior Porque los higos Que le dieron Para él Sanar Los higos Aleluya Era una Fórmula Medicina Natural Que se utilizaba Para sanar Aleluya Para sanar Heridas En el interior Heridas En el interior Los higos Eran exclusivamente Aleluya Diseñado Para sanar Heridas En el interior Toca dos personas Y dile Dios Quiere tratar Con tu interior Aleluya Los higos Eran utilizados Para tratar Con las úlceras Aleluya Que no son Otra cosa Que heridas Asuntos Que están En el corazón Cuando usted Lo analiza Proféticamente Lo analiza Espiritualmente Está hablando De asuntos En el corazón Aleluya Hemos desarrollado La habilidad Aleluya De hablar El lenguaje Del reino Hemos desarrollado La habilidad De comportarnos Tener la conducta De ser un buen Cristiano Pero sabes Que hemos olvidado Que en el interior Aleluya Hay cosas Gloria al Señor Que son necesarias Que sean arregladas Desde la plataforma De tu casa Háblale a alguien Esta hora Y dile Dios quiere Tratar con tu casa La palabra Orden Tiene que ver Con gobernar Él le dijo Ordena tu casa Le estaba diciendo Ejerce gobierno Aleluya Pero ejerce gobierno Sobre tu familia Estás conmigo No estás conmigo La gracia Te proporciona Autoridad Derecho Y la fuerza Para que puedas Gobernar bien Tu familia El liderato Saludable Es prominente De un gobierno Que se ejerce En la casa Yo podré ser Un buen cristiano Aquí Pero Dios quiere Que yo sea Un mejor cristiano En mi casa Donde nadie te ve Donde los hermanos No están Donde el pastor No te está viendo Aleluya Dios quiere Que seamos gente Íntegra Y la persona Que es íntegra Manifiesta Su integridad En y fuera De tiempo Delante De su líder Y fuera De la presencia De su líder Aleluya Porque su Su reinado Y su gobierno Su liderato Está siendo ejercido Para glorificar La presencia Del Señor Ahora hay tres principios Que pude ver A través de la historia Del rey Ezequías Número uno Que lo profético No viene para emocionarte Lo profético Viene para confrontarte Año 2015 Año 2015 Año donde no será Un año de emoción Será un año De confrontación Para aquella gente Que tenga el deseo Que tenga el coraje Que tenga la valentía De decir ¿Sabes qué? Me tengo que enderezar En unas cuantas áreas Tengo que arreglar Unos asuntos Que están irresueltos Aleluya Se acabó De predicar eso De Vas a ser millonario Dios te tiene un acaso Un Mercedes Aleluya Eso se acabó Para el 2015 Este año 2015 Dios quiere tratar Con tu casa Dios quiere tratar Con tu casa Todo el mundo grita Si le dicen Te van a sembrar Un millón de pesos Todo el mundo grita Amén Yo declaro Que también El millón Va a llegar Alaba Dile Cuando ordenes Tu casa Díselo Díselo Lo de Dios Va a llegar Diga Cuando ordenes Tu casa Lo profético No viene Para emocionarte Número uno Es el primer principio Sino que Viene para Confrontarte Número dos La autoridad Del reino No es reflejada Por logros Sino por orden La gente Piensa que Autoridad Es todo Lo que he alcanzado Todo lo que tengo Donde estoy parado Yo quiero decirte Que usted puede Lograr mucho Aleluya Y todavía Estar en desorden Puedes tener mucho Puedes alcanzar mucho Y todavía Seguir viviendo Cuántas personas Yo conozco Aleluya Que son gente Aleluya Que son pudientes Han alcanzado Tienen negocios Son prósperos Pero su casa Está yéndose Por un Por un desempeñadero Su casa Su hogar Está en fracaso Su hogar Está pasando Por crisis Su hogar Está pasando Por necesidad Yo no sé Pero yo siento Que el 2014 No termina Hasta que Dios Restaure la casa Hasta que Dios Restaure tu familia Hasta que Dios Traiga Aquellos que no han llegado Hasta que Dios Sane Transforme Restaure Liberte Aleluya Y haga Y resuelva Con los asuntos Que necesita Trabajar En tu casa Tercer principio La gracia Es un regalo De vida Para un momento De muerte Diga eso conmigo La gracia Es un regalo De vida Para un momento De muerte Tres principios Que puede haber Claro Pero lo profético No viene Para emocionarte Viene para confrontarte El profeta Se manifiesta En la vida De sequía Aleluya No para decirle Que chévere No tienes un reino Te voy a dar dos No tienes tantos millones Te voy a dar unos cuantos más El profeta No vino a hablar De nada de eso El profeta Vino a decirle Papá Hay unos asuntos Que van mucho más allá De todas estas cosas Que son materiales Hay unos asuntos En tu interior Hay unas heridas Hay unas úlceras Por ahí escondidas Que tú nos estás doblando Aleluya Que están contaminando Tu liderato Que están contaminando Tu propósito Y te van a llevar Al fracaso Nada de lo que tú tienes Te va a dar vida Si no es porque Te humillas en mi presencia Y permites Que la gracia de Dios Ordene las áreas Que son necesarias Ordenar No fue hasta Que el hombre se humilla Que entonces Dios le dice No te voy a dar un año No te voy a dar Dos, tres ni siete Te voy a dar Quince Año Dos mil quince Año Donde la vida De Dios Se manifiesta En aquellos Que se humillan En aquellos Que se rinden En aquellos Que dicen Me cansé Ahora soy Transparente Delante de Dios Para vivir La vida Que tiene Que yo viva Diga la gracia La gente La gente Dándole Bomba A otro El profeta El evangelista Mira hermano Nada de eso Aleluya A veces Eso es lo que hace Llenándole el ego A la gente Gente que están Enfermos Por dentro Aleluya Que necesitan Más que ser Un profeta Ser un servidor Y un ejemplo En su casa En su casa Dile a alguien En tu casa En tu casa ¿Por qué no? ¿Por qué no manifiesta Lo profético En tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué no te gana? En vez de quererte Ganar el mundo Te gana tu familia Gánate la amistad El respeto La confianza De ellos Hasta que no madures Y no puedas Sobrepasar Ese nivel No podrás Escalar los niveles Que Dios Tiene preparado Para ti Hasta que no Te prediques Al vecino Hasta que no Le modela A la gente Que te rodea Aleluya Por eso Si yo quiero Que usted Usted desea Saber quién yo soy No me pregunte A mí ni a mi esposa Pregúntale a mi vecino A la valleta Aquí Ahora la pregunta Es su vecino ¿Podrá decir Lo mismo De usted? Porque el diseño De lo que Dios Quiere tratar contigo Es tu casa El gobierno Empieza en tu casa Pablo hablaba Sobre el obispado Y decía Si alguien quiere Gobernar la iglesia Primero tiene que Gobernar su casa No puedes gobernar En la iglesia Si no aprendes A gobernar tu casa Si no aprendes A trabajar Con tu familia Si no aprendes A ser responsable Con aquellos Con aquellos que Dios Ha puesto Al lado tuyo Y yo siento Que el Espíritu Santo Como que no me dejó Terminar el 2014 Diciendo muchas cosas lindas Aleluya Sino hablarle a la gente Las cosas como son Porque son las que Nos van a llevar A donde Dios Nos quiere llevar Hay dos cosas De las cuales Te tienes que cuidar Cuando llegan Los de Babilonia A tocarte la puerta Dile al que está A tu lado Te tienes que cuidar De dos cosas Cuando los babilónicos Te toquen la puerta Díselo 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 La palabra establece Que Ezequiel Estaba pasando Un problema bien difícil De enfermedad Que era una enfermedad De muerte Veo esto Como un término Aleluya Espiritual Lo de Dios En tu vida Tu tiempo de oración Tu tiempo de búsqueda Aleluya Tu tiempo de intimidad Con el Señor El propósito El sueño El ministerio Que Dios ha puesto Dentro de ti Todo Aleluya Quizás por tu descuido Ha llegado un estado Donde está a punto De morirse Aleluya Tienes muchas cosas Aleluya Posiblemente Aleluya Te preparaste Tienes la preparación Académica Que siempre deseaste Tener Aleluya Te enfocaste En mucha Y todo eso Es bueno Y yo siempre He promovido Al desarrollo Del crecimiento Personal Pero hay algo Que no podemos Descuidar Y es que hay un crecimiento Que es interno Que es espiritual Que este es el plan Y el propósito De Dios Que nos va a mantener Firme Aleluya Y dice que en ese estado En ese estado De mortanda En ese estado Aleluya Se sentía Aparentemente Realizado Pero por dentro Se estaba muriendo Aleluya Por dentro Sentía que algo Faltaba Yo siento que hay gente Que hoy están aquí Que tienen muchas cosas No les falta el pan No les falta el dinero No les falta la transportación No les falta un buen empleo Una buena empresa Pero hay cosas por dentro Que te faltan My God Hay cosas por dentro Que tú deseas Y anhelas tener Hay tiempo Y experiencias con Dios Que no las has vivido Y deseas tenerlas nuevamente Aleluya Esos son asuntos Que están ocurriendo Por dentro Justamente Cuando este hombre Enfrente a este suceso Dice la palabra Que el rey de Babilonia Dijo Yo quiero que me le envíes Mensajeros a este hombre Aleluya A ver si podemos detener El plan de Dios En su vida Y dice la escritura Que enviaron unos mensajeros Aleluya El rey Merodac Baladán Envió mensajeros El rey Merodac Baladán Es el rey De Babilonia Y dice que Él envió mensajeros Aleluya Diga conmigo Con cartas y presentes Dígalo de nuevo Con cartas y presentes Porque él había oído Que Ezequías Había caído Enfermo Hay dos cosas De las cuales Te tienes que cuidar Cuando los de Babilonia Vienen a tocarte La puerta Aleluya Porque una de las cosas Que va a hacer El enemigo Es que te va a coger En un estado vulnerable Aleluya En un estado De debilidad Y va a querer Que usted abra Las puertas A Babilonia Que no es otra cosa Que confusión Que no es otra cosa Que opresión Que no es otra cosa Que a la mundanidad Del mundo Aleluya Eso es lo que representa Babilonia En un momento vulnerable Abrí las puertas En un momento vulnerable Recibí una llamada En un momento vulnerable Apareció alguien del pasado A hacerme morisquetas Y a tratar de atrapar Mi atención En un momento vulnerable Aleluya De problemas matrimoniales Ahí abrí el Facebook Gloria a Dios Para hablar con gente Que no tengo que estar hablando A contarle cosas Que no tengo que estar contando Un momento vulnerable Abrí la puerta A los de Babilonia Aleluya Y saben Los que tienen Los de Babilonia Tienen cartas Y tienen presente Gente de los que Quieres enamorarte Aleluya Para destruirte El plan de Dios En tu vida Diga cartas Diga Alianzas Son aquellos que te dicen Lo que quieres escuchar Pero no lo que te va a cambiar Diga Alianzas Y de momento Estás en un proceso Dios está trabajando contigo Y entonces Como estás vulnerable Abres la puerta A los de Babilonia A los de Merodac Baladán Merodac Baladán Significa El hijo de la muerte Abres las puertas Para que entre la muerte Abres las puertas Para que se eche a perder Lo que Dios Quiere hacer Haces alianza Con gente Que no tienes que hacer alianza Mira Realmente Hay gente Que profesa Jesucristo Y tú sabes que No son de nada Para el avance Del propósito De Dios En tu vida Hay gente Que no tienen El TNA Que tú necesitas Para tú llegar A donde tienes que llegar Y me digo No estoy tirándole a nadie Estoy hablando de nadie Pero hay una gran realidad Y una gran verdad Lo de Dios De ti está en serio Se acabó el tiempo De estar jugando Aleluya Es el tiempo De afirmarnos Es el tiempo De tomar en serio Es el tiempo De celar Lo que Dios Nos ha dado Lo que Dios Ha puesto en tus manos No hay tiempo Para hacer alianza Con la gente Que no tenemos Que hacer alianza Hay gente Que no son de avance Son de atraso El propósito De Dios En tu vida Se verán gente buena Se verán gente noble Se verán gente amistosa Pero vienen Con una agenda Oculta Aleluya Para trazar el plan El propósito De Dios En tu vida Diga conmigo Alianzas Dos cosas Dos cosas Dice que ellos Le trajeron cartas Y le trajeron presente Diga conmigo Cartas Son alianzas Incorrectas Y número dos Los presentes Diga conmigo Ofertas Son mecanismos Del enemigo Para llenar tu ego Para que tú Te adelantes Y abortes El plan de Dios Ay tu pastor No te ha dado Una posición todavía Vente para acá Te unimos con evangelistas Como profetas Ahí en las millas Y tú tienes que pedirle permiso A tu pastor A ver Aleluya Y ya la gente No cree en eso Pastor Hay una gran actividad Yo no creo en la manipulación Pastor Hay una actividad Que usted cree Esa actividad Usted cree que esos ministros Son Con el calibre A lo que Dios Tiene para mi vida Pero como Hay quienes Que lo que te quieren ofrecer Son ofertas Que se ven lindas Y a veces Es más importante Los peces de colores Que pasar por el proceso Porque nada de lo que yo Te voy a decir Te va a llevar Al fracaso Todo lo que Dios Me dice para ti Es para que tú avances Y tú progreses Aleluya Y que a otros Le ha tomado Treinta años Lo puedes hacer En tres, cuatro años Aleluya Pero mientras tú Sigas viviendo En tu opinión Mientras tú sigas Viviendo En tu propio concepto Aleluya En tus propias Aleluya Credibilidades Vas a seguir viviendo Una vida De atraso Porque estás regido Y estás influido Y seducido Por las ofertas Que otros te puedan hacer Diga cartas Y presentes Las tinieblas Siempre se van a querer Aprovechar De tu debilidad La Biblia dice Que Merodac Baladán Apareció En el escenario Justamente Cuando Ezequías Estaba pasando Por una situación De enfermedad Yo dije Que Merodac Baladán Significa Diga Hijo de muerte El enemigo El enemigo También Tiene sus emisarios Sus mensajeros Que vendrán A nosotros Con cartas Con presente Dile que está A tu lado Cuidado con ellos Debemos De discernir Aleluya El enemigo Se presenta Muchas veces Como aliado Para entrar En nuestra casa Y que le mostremos Los tesoros Lo más íntimo Lo más Lo que más Aleluya Está reservado Pero solamente Es para Dios Debemos de tener Cuidado Con nuestras Amistades Quienes son Nuestros aliados Los conocemos Verdaderamente Ezequiel Ezequiel Tenía un aliado Que era Un hijo De muerte Había hecho Una alianza Con un hijo De muerte Lo llamaba El pana Su amigo Estoy contigo Hasta la muerte Oye ¿No te ha pasado Que has llamado A alguien Tu amigo Tu pana Tu mejor Muchacho ¿Dónde Dónde Dónde Te pongo Y siempre A la larga Te la hace Yo doy la vida Por esto Pero a la larga Te diste cuenta Y no porque No existan Verdaderos amigos Porque yo creo Que hay Verdaderos amigos En el reino Gente De realeza Gente Aleluya De confiar Los hijos De muerte Están al acecho Y pendientes A nosotros Buscan el momento Propicio Serán nuestras Debilidades Pruebas O enfermedades Que vendrán Ofreciendo De su amistad Con ofertas Con el objetivo De esclavizarnos Y robar Nuestra herencia Cuando la vida De Dios Viene La vida De Dios Viene Para ascenderte Y promoverte La muerte Aparece Para hacer alianza Con ofertas Para que tú Negocies Tu herencia Ezequiel En el versículo 13 Dice Que oyó Aquellos Que tocaban Su puerta En su momento De enfermedad Yo tengo que Tener cuenta Quien me toca La puerta Cuando estoy Viviendo Un proceso Cuando estoy Pasando por Un momento De corrección Donde tu líder Te dice Las cosas Como tienen Que ser Dicha Donde Tu pastor Te dice Bueno Ahora te toca Sentarte Viviste Serviste Fuiste Expuesto Gloria a Dios Pero ahora te toca Ser corregido Tienes que pasar Por un proceso De transformación De restauración Aleluya En esos momentos Donde estás pasando Por el Aleluya La salsa Y el guayacán Alaba lo que vive Estás pasando Por el calvario Estás pasando El niágara En bicicleta Oh gloria al Señor Estás viviendo Un momento difícil Pero es un proceso De Dios Es un proceso Que Dios quiere Que tú vives Es un proceso Que no te puedes Salir de ahí Van a aparecer Las de Merodach Van a hacerte Ofertas A tratar De seducirte Para que tú Abortes lo de Dios Para que te salgas Del ciclo Para que te salgas Del camino Donde Dios Está tratando contigo Aleluya Van a buscar Las formas Van a querer Que tú te desvíes Dice la Biblia Que Ezequiel Los oyó Diga conmigo Ezequiel Los oyó Ten cuidado A quien le prestas Tu oído Ten cuidado A quien le prestas Tu oído En un momento Donde estás vulnerable Ten cuidado Joven Jovencita Varón de Dios Aleluya A quien estás escuchando Dice que los oyó Y les abrió La puerta Y les mostró Toda la casa Dice Les mostró Sus tesoros Les mostró El oro La plata Las especies Y los ungüentos La casa De sus armas Todo lo que habían En sus tesoros Y ninguna cosa Quedó Que Ezequiel No le mostrase Así en su casa Como en todos Sus dominios Hay tres errores Que muestran A un Ezequiel Con serios problemas En su casa Los quiero hablar Si me da tiempo Tres errores Que muestran Un Ezequiel Con serios problemas En su casa Número uno Diga conmigo Ezequiel Los oyó A los mensajeros Enviados Por el enemigo No debemos Oírlos Ya que su mensaje Es un mensaje De esclavitud Mentiras Engaños Murmuraciones Fracasos Miedo Vienen con el único Propósito De esclavizarnos Y causarnos muerte Diga causarnos muerte Muerte Yo tengo que tener Cuenta a quien yo Escucho Con quien yo me relaciono Aquí yo recibo Una palabra De transformación De ascenso Y por allá estoy Escuchando a uno Que lo que me está Condenando Que me está diciendo Todo lo contrario A lo que yo estoy Predicando Y yo presto Mi oído Para escuchar Sé de un hombre Que estaba En el reino Y no podía avanzar No podría Progresar A lo que Dios Tenía con él Porque todo el tiempo Estaba escuchando A gente Aleluya Que su mentalidad No iba de acuerdo Al propósito Y al plan de Dios Lo que a otro le funciona No es lo que Dios Tiene para ti Porque si yo soy empresario Yo no puedo pretender Prosperar En el siglo XXI Con la mentalidad Del siglo XX Aleluya Y a veces estoy En el siglo XXI Estoy en mi momento Dios me quiere levantar Me quiere usar Pero estoy escuchando La fuente incorrecta Aleluya Estoy conectado A la gente Que no tengo Que estar conectado Cuando Dios Me ha puesto un hombre Aleluya Adelante Que entiende Que sabe Que ora por mí Que sabe A donde Dios Me tiene que llevar Y ando conectado Con todos Menos con el hombre Que Dios Me tiene que conectar Yo vengo a hablar A los de sequía En esta hora Y los reto En este año Que se conecten Con su pastor Que se conecten Con el hombre del manto Que se conecten Con el hombre Que tiene el DNA Para llevarlos A su destino Profético Diga conmigo Número uno Ezequías Los oyó Ezequías El problema de Eva Que abrió su oído Para oír Lo que la serpiente Tenía que decir Al diablo No se le oye Y mucho menos Se conversa Se ignora Y se prosigue La meta No hay nada Que dudar Si Dios lo dijo Yo lo voy a creer Si Dios dice Que esto es Lo que yo necesito Eso es lo que yo Voy a aplicar Gloria al Señor Número dos Les mostró Toda la casa De sus tesoros Fue el segundo error De Ezequías Les mostró Todos los tesoros La plata El oro Las especies Los ungüentos Preciosos Sabes que la plata Es la pureza El oro Es el poder Las especies Es la ofrenda Los ungüentos Diga conmigo La unción A los mensajeros Enviados por el enemigo No debemos De mostrarle Nuestros tesoros No debemos De abrir Las puertas A nuestra casa A cualquiera Que venga Con pensamientos Extraños Ideologías Que nos confunden A Dios Pero eso No fue lo que Me predicó El pastor Para decir Que la música La televisión El internet Es recordarnos Gloria al Señor Que para Dios La familia Es lo más importante Nuestros hijos Son el futuro De nuestra nación A los cuales Debemos de proteger Y no debemos De abrir Nuestro corazón A cualquiera Sino más bien A los hijos maduros Que traigan Edificación Consuelo Y exhortación Demostró Todo Lo que tenían Aquellos Llamados Hijos De muerte Número tres Diga conmigo Les enseñó La casa De sus armas Dígalo 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 Les enseñó La casa De sus armas El enemigo No debemos Mostrarle Nuestras armas Como haciendo Halagos De los dones Ministerios Y de cuanta Palabra sabemos Sino más bien Utilizarlos Utilizándolo Las armas Con la autoridad Delegada De Jesucristo Que nos ha dado Para vencer Las obras De las tinieblas Tres cosas Que hizo Ezequiel Los oyó Les mostró Su plata Su oro Sus especias Sus cuentos Reveló La pureza El poder Reveló Su corazón Reveló La unción A las personas Incorrectas Y sobre todo Les mostró Las armas Que representan Los halagos A los dones A los ministerios A cuanta palabra Cuanta sabiduría Podemos tener Pasando por alto Que nada de eso Dios no los entregó Para halagarlos Los unos con los otros Sino para aplicarlos Para el beneficio Y el avance Del reino Pablo manejo Este asunto De falta de autoridad Usando el término Acerquémonos Al trono De la gracia En otras palabras Solo podrás Conocer La gracia Cuando te muevas En el orden De la autoridad Hebreos 4 16 Dice Acerquémonos Pues confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar Gracia Para el oportuno Socorro Acerquémonos Viene del Viene del Significado Abortar Sin ninguna Reserva Con franqueza Confiadamente A participar Del derecho De la posición Que por herencia Se me ha otorgado Dios está Demandando A nosotros A que vivamos Bajo los requisitos Que nos dan La operación Legal De movernos En la autoridad Y hay dos requisitos Diga Acercarme Y confiar Alguien me ayuda Alguien que me ayude En esta hora Diga acercarme Y confiar Porque en un momento Todo lo que había Todo lo que había tenido Lo había entretenido Tanto Que ya no tenía Tiempo Para buscar Su rostro Para buscar Su presencia Entonces había Entonces había Experimentado Un momento De enfermedad Se había Enfermado Su liderato Se había Enfermado Su relación Se había Enfermado Su corazón Y Dios Le demanda Aleluya A que Él tenía Que tomar Decisiones Prontas Para ver Cambio Y tú sabes Como Pablo Los relata Los relata De la siguiente Forma Pablo dice Acerquémonos Pues al trono De la gracia A veces Olvidamos Que en la gracia Hay orden Pasamos por alto Que en la gracia Hay orden Y no es Y no va a ser De otra forma Lo que Dios Quiere hacer Si no es por orden Orden Lo que Dios Quiere hacer Lo quiere hacer Por orden Entonces La Biblia Habla sobre Acercarnos En otras palabras Abortar Sin ninguna Recepción Dios está llamando A alguien A que aborde En el avión De su destino Profético Estás en el gate Alaba La semana pasada Hablamos de que La maleta Está hecha La maleta Está hecha Está en el gate Gloria al Señor Faltan 15 20 minutos Gloria a Dios Para que el vuelo Arranque Están haciendo El llamado Gloria al Señor Tu nombre Está siendo Pronunciado Aleluya Tu nombre Está siendo Exclamado Alguien está diciendo No podemos cerrar La puerta Porque falta Un pasajero Aleluya Que se monte En el avión Que se monte Y aborde Aleluya Si un nuevo tiempo Un nuevo rumbo Una nueva Tiempo de espiritualidad Conmigo Y con mi presencia Ahora hay dos cosas Y número dos Le dijo Tienes que confiar Acerquémonos pues Confiadamente Al trono De la gracia Número uno Acercar Es cambiar De posición Número dos Confiar Tiene que ver Con mirarte Diga conmigo Mirarte Aprobado Eso es lo que Hace la gracia Nada de lo que Él había hecho Le daba aprobación Para el milagro Que él necesitaba Si no fue hasta Que se humilló Y se acercó Al trono De la gracia Se humilló Y se acercó Aleluya La palabra Trono Tiene que ver Con el asiento De autoridad Desde el cual Brota un río Y la palabra Dice que en Ezequiel 47 Que desde la plataforma Del altar Fluía un río Una corriente Aleluya Que donde quiera Que ese río Entraba Lo que estaba enfermo Quedaba sano Lo que estaba desordenado Quedaba restaurado Y lo que estaba maldito Quedaba bendecido Lo que estaba diciendo Es acércate Al trono De mi gracia Cambia de posición Aleluya Comienza a mirarte Aleluya Desde una perspectiva De aprobación Delante de mí Gloria al Señor Y aprovecha Y siéntate En el trono A reinar En el lugar Porque dice La palabra Que aquel hombre Le dijo Es tiempo De que ordenes Es tiempo De que gobiernes Tu casa Es tiempo De que te sientes En el trono Aleluya De que te sientes 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 Cosas que jamás Tenemos Tenemos de nuevo De nuevo Solo por la sangre De Jesucristo Entra al lugar Santísimo Él es nuestro abogado Y ha adquirido Todo lo que son Perdón Ha adquirido Todo lo que nuestras Almas pueden desear Y querer La gracia Es el agente Primordial Del reino Para establecer Orden Diga conmigo Para establecer Orden La gracia Está para Promoverte No para Descalificarte Solo el orden Tiene poder Para promoverte El orden Solo tiene El poder Para promoverte Y a veces Pasamos por alto Los detalles Como hablaba ahorita Uno de los hermanos Los detalles Los detalles De Dios Para mi vida Pensamos más En la actividad Que en la intimidad Necesito estar activo Para sentirme espiritual Y yo quiero que usted Sepa Eso es legalismo El legalismo Te enseña De que tienes que estar Siete cultos Cuarenta vigilias Ochenta días de ayuno Gloria al Señor Y no es que eso No se haga Yo creo en el ayuno Yo practico el ayuno Y no tengo que decirse De usted Yo creo en la oración Practico la oración Aleluya Pero a veces Como que venimos Con un chip Estamos en la gracia Pero nos han enseñado Gloria a Dios Que tenemos que estar activos Haciendo mil cosas Para sentirnos productivos En el Señor Y a veces Más que actividad Dios está buscando Intimidad Porque lo que he descubierto Es que mientras más Intimidad Menos me dreno En la actividad Mientras más Actividad Menos me dreno En la actividad Mientras más intimidad Menos me dreno En la actividad Hago menos No te pasa No te pasa con aquellos Que habían trabajado Dice la Biblia Llegaron a la hora Undécima Trabajaron una hora Y cobraron lo mismo De aquellos que habían Trabajado todo el día Tú sabes lo que representa Aleluya Que cuando tu vida Está dedicada A las cosas de Dios Todo lo que es actividad Aleluya Harás mucho menos Sudarás menos Trabajarás menos Pero alcanzarás El mismo resultado De aquellos que han Estado trabajando Todo el Año 2015 Año donde trabajarás menos Y verás más resultados Año donde vivirás Más en la presencia Y menos en la actividad Año donde vivirás En el Año donde estarás Aleluya En un tiempo Donde estarás Y sacarás el momento Para intimar Con el Espíritu Santo Año donde no escucharás Las voces de extraña Año donde no estarás Conectado con la gente Incorrecta Año donde estarás Conectado con la gente Que te va a impulsar Que te va a llevar Y te va a conectar Aleluya Año de estar conectado A lo profético Año de ser ordenado Corregido Instruido Para el plan Y el propósito de Dios Año 2015 Año de extendernos Aleluya Para experimentar La vida de Dios Alguien dígame Es un tiempo de orden Diga conmigo Es un tiempo de orden Dios añadió 15 días 15 años De vida Y vitalidad A Ezequiel Cuando él propuso Ordenar Su casa Con esto termino Existen dos tipos De orden El orden jurídico Y el orden moral El orden jurídico Es el conjunto De elementos De la conducta humana Ordenándolos De acuerdo a una norma Positiva Para la Para la consecución De la paz social Y yo creo en el orden Pero a veces El gran problema Que estamos teniendo Es que El orden Jurídico Se lleva a cabo A cabo a través De un gobierno De una legislatura Lo que ellos piensan Que está bien Eso es lo que aprueban Y no todo lo que El gobierno piensa Que está bien Es aprobado por Dios Esa es la lucha De la iglesia Con lo que quiere Aprobar el gobierno Esa es la lucha Que el gobierno Dice no Igualdad para todo el mundo Derecho para todo el mundo Pero están violentando El orden De la estructura De que De la familia Y Dios quiere ordenar La familia Dios quiere fundamentar Aleluya La familia Desde el concepto Del génesis Y su creación Y yo creo en el orden Aleluya Pero mucho más Que el orden jurídico Está el orden Moral Es el conjunto De elementos De la conducta humana Racional Libre Ordenados De acuerdo Con una ley moral En atención A una finalidad Correcta Y en consonancia Con las ideas Fundamentales De la palabra De Dios Y el deseo Del carácter De las leyes mismas Que es Dios Porque Dios Es el autor Aleluya Y es el creador De las leyes Y sobre todo De las leyes morales Él te dio Aleluya La intuición La capacidad De discernir Entre el bien Y el mal Eso lo hizo Él Si hay una Realidad Y un orden Moral Es que hay un creador De las leyes morales Que es Dios Mismo Él estableció El bien Él estableció El mal Y le dijo Moisés Tú escoge Por qué camino Vas a caminar Tú escoge Por qué rumbo Y qué sendero Aleluya Vas a pisar He puesto el bien Y el mal Delante de ti Le dijo Moisés Tú tienes que escoger Y Dios Hoy está demandando Y está lanzando Un reto A la iglesia Aleluya Para que se levante En el nombre Poderoso de Jesús Ya no hay espacio Ya no hay tiempo Aleluya Para abrir nuestros oídos A los mensajeros De Babilonia Ya no hay tiempo Gloria al Señor Porque el hijo de muerte Quiere venir a destruir Tu plan Y tu propósito Pero hoy yo le vengo A hablar a los Ezequías Aleluya Gente que dicen Es tiempo de elevarme Es tiempo de levantarme Es tiempo de ascender A la vida espiritual Que Dios está buscando De mí Aleluya No es el reino No son los carros No son las casas No son las posesiones No es la ropa Que te pone Ezequías Tenía todo eso Y se sentía vacío Se sentía muerto Tuvo que venir un proceso Que lo quebrantara Y lo llevara A un momento Donde él tuviera que entender Yo dependo No de la ley Yo dependo De la gracia Yo dependo De la gracia de Dios Yo dependo De lo que Dios Quiere hacer conmigo Más importante Es lo de Dios Que lo que está A mi alrededor Más importante Es lo de Dios En mi vida Que lo que me pueda Yo vine a hablarle A gente Que le va a dar Más importancia A lo de Dios Que a otra cosa Yo no sé Si hoy tú estás aquí La gente Que ya no le importa Si el trono Si la caja Si el oro Si aquello Si lo otro Gente que no está Hablando De cuánto Dios Me usa Cuánto Dios Va a ser conmigo Yo vine a hablarle A gente humilde En esta hora Que tenga el corazón De decir Me importa lo de Dios Y me importa mi casa Me importa lo de Dios Y me importa la autoridad Para ordenar mi casa Año 2015 El Señor me dejaba entender Aleluya Este es el último mensaje Gloria a Dios Y Dios está marcando Un tiempo profético Yo siento una unción especial En este día Aleluya Hay un tiempo profético De Dios Aleluya El Espíritu Santo Me sentaba Me dejaba sentir Que así como La vida de Ezequiel Por causa de que Se humilló delante de Dios Fue extendida Aleluya En medio de la muerte No había solución Para aquel hombre Pero la humillación Provocó que De su muerte Naciera vida Yo siento que hay gente Que hoy están aquí Que van a comenzar A experimentar La vida de Dios La vida y la presencia Ya no se trata Si somos 200, 300, 500 Mil o 3 mil Ya eso no me importa Lo que me importa Es la vida de Dios Lo que me importa Es que Dios esté aquí Lo que me importa Es que Dios Me haga cumplir Mi propósito Y mi destino Se acabó El faranduleo religioso Se acabó Estar compitiendo ¿Quién tiene más gente? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene la última revelación? Nada de eso No me importa Voy a cuidar la unción Voy a cuidarme de Dios Voy a cuidarme De los que me exageran Del infierno Que quieren dañarme Que quieren robar las almas Que quieren destruirme Dice la palabra del Señor Que el arca de Noé Se elevó Diga conmigo 15 codos Por encima de la superficie Diga conmigo De los montes Esto es profético Para el 2015 Iglesia Porque el 2015 Es un tiempo De búsqueda Intimidad con Dios El 2015 Es el año De meternos Aleluya Más con Dios De los que nos hemos metido En toda la vida El Espíritu Santo Me lo dejaba sentir Y yo lo pude entender Y el Señor Me dijo Año 2015 Es el año De la elevación Espiritual Yo siento que hay gente Que se van a elevar Yo siento que hay gente Que van a empezar a conocer Yo siento que va a detonar Lo de Dios en ti Aleluya Yo declaro En el nombre de Jesús Que no importa Cuánta tormenta Venga en tu contra Tu casa Tus hijos Tus familias Van a flotar 15 codos por encima Lo que el diablo Venga en tu contra No va a servirle Solamente será la plataforma Que Él va Que Dios ha permitido Para que tú te levantes En una dimensión Pero Aleluya Mayor Mientras más agua caía Más se le va a ver el arca Yo siento que hay gente Que se empieza a elevar hoy Yo siento que hay arcas Que empiezan a flotar hoy Tu problema No te va a hundir Tu problema No te va a ahogar Tu problema Te va a hacer flotar Por eso dice que cuando Moisés Fue tirado en el río Nilo Nilo significa problema Diga problema Cuando tu destino está claro Y está definido Cuando tu vida de intimidad Está clara con el Señor Tu problema no te puede ahogar Tu problema no te puede destruir Tu problema no te puede detener Tu problema no puede hacer Que muera lo de Dios Dentro de ti Al contrario Dice que tiraron a Moisés En el río Nilo Nilo significa problema Pero sabes que El problema No se lo pudo tragar El problema Solo lo pudo transportar De la aldea al palacio Siento que hay gente Que hoy se posicionan En una autoridad Se posicionan En una dimensión Se posicionan Aleluya Para decir Mi matrimonio es de Dios Mis hijos son de Dios Mi iglesia es de Dios Y yo voy a reinar Y yo voy a pelear Y yo me voy a meter En la presencia de Dios Me voy a meter con Dios Me voy a meter en la presencia A la gente A la gente Y caramba A la gente 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 Tensión Ponte de pie 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 Ponte de pie